El senador estatal Luis Sepúlveda y el asambleísta Víctor Pichardo anunciaron la introducción de la legislación Lugares Seguros para Niños en Peligro la cual requeriría que todas las pequeñas empresas llamen a la policía cuando un niño o joven en peligro pida ayuda. Yo creo que ya en este punto sea que yo estoy de acuerdo o no, yo creo que van a tener que cerrar esta bodega ya que la comunidad no quiere esta bodega en su comunidad y muchas de las personas que están diciendo que están parte de este movimiento que no quieren esa bodega, yo creo que van a tener que cerrarlo, o sea que yo lo apoyo o no y eso no está ahora, pero por lo menos si algo puede llegar algo positivo a eso si convierto esta bodega en un centro comunitario o algo que beneficie a la comunidad yo creo que esto sería algo positivo que llega de esta situación. El trabajo de NYPD con la captura de hombres en mí Pichardo expresó que el asesinato de Leandro Guzmán Félix ha devastado a las comunidades del Bronx y hay que enfrentar el flágelo de la violencia de pandillas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.